Presidente, no pierda más tiempo, y sobre todo, no pierda más vidas. Deje de insistir que vamos bien en seguridad. Le dejo como reflexión estas palabras de Cicerón, la necedad es la madre de todos los males. Ya de muchas maneras, y en muchos momentos, le hemos pedido que cambie su estrategia, que dé un golpe de timón. Es obvio que ha fracasado totalmente. No se trata solo de la opinión de un opositor como lo soy. Es una realidad que lamentablemente vivimos a diario todos los mexicanos. Es auténticamente el sentir de la gente. ¿No le tientan el corazón las miles de muertes de mexicanos a consecuencia de su fallida estrategia? ¿No considera que ya es un extremo el asesinato de sacerdotes en un templo? No le duelen las más de 120 mil familias enlutadas, ni le preocupan los miles de mexicanos desaparecidos o los millones de extorsionados. Bien lo acaba de decir el jesuita Javier Ávila. En medio del río de sangre que corre en el país, los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos. ¡Ya basta! Deje de cuidar a los criminales, deje de decir que se portan bien, deje de cubrirlos con el manto de la impunidad. ¿No le parece oportuno valorar la creación de una instancia civil especializada que se aboque a combatir exclusivamente el crimen organizado? Desaprovechó ya la oportunidad en la OEA. Pero, ¿por qué no usa su espacio en la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo septiembre para convocar a una conferencia continental y abordar nuevas alternativas que eficazmente puedan enfrentar la violencia que genera el crimen organizado transnacional? Ahí tiene dos propuestas puntuales. Si gusta, podemos abundar en ellas. Para terminar, le dejo una reflexión. Dice usted ser un fiel seguidor del presidente Juárez. Yo también lo soy. Le sugiero que atienda sus palabras. No deshonra a un hombre equivocarse. Lo que deshonra es la perseverancia en el error. Piénselo, presidente. No pierda más tiempo y no permita que se pierdan más vidas.